Atención, nos vamos hasta Santa Cruz de Yojoa, Pablo Chavarría, se reporta la muerte de una persona, adelante con ustedes. Gracias compañeros, en Estudios Auditorio de Hable, como habla Televisión Digital, traemos noticia que se genera de último momento en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, en unas montañas, casi colindando con Victoria Lloro. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, voy a conversar aquí con el presidente del patronato, ¿cuál es el nombre de la persona? El nombre de él es Cándido Hueso, él pues, bueno, gracias Pablo, gracias HSH por visitarnos en esta comunidad tan, digamos, retirado del municipio de Santa Cruz de Yojoa, pues, nos sentimos también por el apoyo de ustedes como canal, y él pues, nosotros sospechamos la muerte, ¿verdad? Porque no se sabe, él solo vino ayer y hoy apareció muerto. Sí, él vino ayer y aparentó muerto, y no tenemos una idea pues de qué fue la muerte de él. Bueno, van a venir las autoridades y se lo van a llevar, ¿cuál es el nombre completo de él? Él es, el nombre de él es Cándido Hueso, él viene de Medicina Forense, está ya lo que es la Policía Nacional, y esperamos que Medicina Forense, pues, nos apoye en eso, por los familiares de él son de escasos recursos, y queremos que nos apoyen en eso, para que nos lo puedan llevar, porque... Aquí nadie va a investigar nada, en estas montañas nadie sospecha de nadie. Hasta los momentos no se sospecha nada, pues, entonces esperamos de que sea una muerte natural, pues. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en Pozas de Agua Santa Cruz de Yohoa, donde, pues, ha perdido la vida de manera misteriosa Don Cándido Hueso. Con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital.